¡Nemuna fiesta! ¡Sin Crazy Frog! ¡Oh-oh! ¿Quién dejó el Frog Down? ¡Vamos! ¿Quién dejó el Frog Down? ¡Oh-oh! ¡Oh-oh-oh-oh-oh! ¡Vamos! ¡Oh-oh-oh-oh! ¡Vamos! ¡Oh-oh-oh-oh! Check out my wheels, out the smoke, when I hold on the brakes, I let me hit that alimas, we don't wanna be late. It's a party going on in the club tonight, hurry up, smash it up, I say let alimas. Come up the volume, super head, volume DJ, party people on the dance floor, move and allé. It's a Crazy Frog show, pop it up some more, mommy, move it, hey, say culo, baby, give me some more. Crazy Frog in the house, let me see you bound, it's a real big guess, let me hear you shout. It's alright, it's alright, it's alright, it's alright. When you broke in the house, let me see you bound, it's a real big guess, let me hear you shout. It's alright, it's alright. It's alright, it's alright. Es chulo cuando tú bailas, es chulo cuando tú estás, es chulo. Es chulo cuando tú bailas, es chulo cuando tú estás, es chulo. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!